Música Ahí vienen de tres en tres cojiditos de la mano Haciéndole reverencias al señor de los enanos Enanos de dignidad, de bondad y de justicia Vienen rezando en voz alta la oración de la avaricia Vienen rezando en voz alta la oración de la avaricia Son tres personas distintas y un solo Dios verdadero Son tres personas distintas y un solo Dios verdadero El dinero, el dinero, el imperio del dinero Música Se hacen pasar por corderos y son lobos de primera Aparentando bondades, conden la cartuchera Reprimen al inocente de diferentes maneras A veces con oraciones, otras con la balacera A veces con oraciones, otras con la balacera Son tres personas distintas y un solo Dios verdadero Son tres personas distintas y un solo Dios verdadero El dinero, el dinero, el imperio del dinero Con vestidos elegantes, quieren esconder la insidia Las sotanas predicantes, las manchan con superpidia Con botas y charreteras, muy listos para el combate Asesinando inocentes, asesinando inocentes Con ferocidad de oraciones, asesinando inocentes Con ferocidad de oraciones Son tres personas distintas y un solo Dios verdadero Son tres personas distintas y un solo Dios verdadero El dinero, el dinero, el imperio del dinero A cualquiera de los tres, puede cambiarle el vestuario Puede ponerle sotana al general carcelario Y vestir de casi mil, al clérigo mercenario Y al burgués con un rosario, no los podrá distinguir Los tres son la misma cosa en eso del retribir Son tres personas distintas y un solo Dios verdadero Son tres personas distintas y un solo Dios verdadero El dinero, el dinero, el imperio del dinero El dinero, el dinero, el imperio del dinero